Primera cuestión, cuando fueron elecciones, hoy Mario Eugenia Vidal, Mauricio Macri gobiernan, porque en 2015 dijeron, voy a bajar la desocupación, voy a bajar la inflación, voy a terminar con la pobreza, voy a sacar el impuesto a la ganancia, voy a subir las jubilaciones, va a haber más ciencia y tecnología, voy a mantener el fútbol gratis. Nada de eso hicieron, nada, pero nada, nada, no hay un buen número para mostrar de nada de la gestión. Todo puede decir, la provincia venía mal, no podemos discutir cuánto es mal, cuánto es mejor, cuánto es nuestro gobierno, cuánto es la estructura económica, cuántos de los problemas que hay desde siempre. Bueno, pero si la cosa venía así, llevarla para acá abajo, seguro no va a solucionar ningún problema. Me parece que hoy un poco la cuestión es esa. En tres años y medio no cumplieron nada de lo que dijeron, pidieron el voto para hacer un montón de cosas bárbaras, resultó mentira.